Y ahora está con nosotros Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios, para analizar las principales noticias de la semana. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Veamos primero el informe que prepara el observatorio. Aunque los expertos no se ponen de acuerdo a cuánto ascenderá el alza de la tarifa eléctrica, coinciden que golpeará el bolsillo de los sectores más empobrecidos. Al término de cinco años, se calcula que sufrirá un incremento del 31%. Personeros del gobierno sostuvieron que pese a la existencia del mapa de ecosistemas, regiones ecológicas y biodiversidad, todavía no se ha hecho un recuento de las afectaciones y vulnerabilidades en las 68 regiones existentes. Aun cuando la educación aparece como una prioridad para el crecimiento y desarrollo del país, Nicaragua no cumple con los 200 días efectivos de clase. Especialistas en el tema señalaron que tampoco la calidad de la enseñanza resulta pertinente. Los reclamos de las organizaciones defensoras de los derechos humanos sobre la tragedia que vive Juan Rafael Lanza sigue en agenda. Señalan a miembros de la Policía Nacional de Matagalpa como responsables de haber perdido sus dos pies. Y hermosa, son las principales noticias que ustedes recogen. Una de las que más atención ha tenido dentro de los medios de comunicación en Nicaragua y de la población en general es esta reforma a la ley de energía y el golpe que significa para los consumidores. Aunque ya se había anunciado con antelación que venía una reforma, no deja de preocupar a los sectores más empobrecidos. Más allá de los cálculos que hacen los expertos, porque no están de acuerdo cuánto es realmente el porcentaje que va a bajar hasta el 2022, pero lo que nosotros estamos viendo es que estos sectores, verdad, al menos han tenido en algunos expertos en el tema de la energía sus defensores. Porque unos hablan de que de nada ha servido cambiar la matriz térmica porque sigue siendo la más cara. Ya tengas energía térmica, energía eólica, sigue siendo cara. Porque lo que se debe, dicen los expertos, reducir es lo que realmente, esa fuga que hay y la preocupación que es que se bajó hasta el 14%, se subió nuevamente al 16% y lo que ellos dicen es que si se baja al 11%, que sería lo más adecuado, pues sería menos el costo que tendría que pagar los usuarios. La tarifa subirá 5% para los que consumen menos de 50 kilovatios hora, 12% en el rango entre 50 y 100 y 31% para el rango entre 100 y 150 kilovatios hora. Expertos consultados por Confidencial y por esta semana, el programa esta semana, decían de que a la población se le extraerá con esta reducción del subsidio entre 10 y 83 millones de dólares. 10 dicen que es el primer año y la sumatoria sería hasta 83 millones de dólares. La política de subsidio es algo que sigue discutiéndose. Por un lado, los empresarios dijeron que era necesaria la reforma, pero a la vez se quejaron de que seguían pagando la energía más cara de Centroamérica y que estaban a espera de que hubiese una revisión y unos ajustes en la tarifa que les aliviara el peso que tiene dentro de las actividades que eso desarrolla. Pero recordemos que si nosotros tomamos en consideración ese enorme porcentaje de la población nicaragüense que sobrevive con dos dólares, ya se dijo que ya no pertenecen a la extrema pobreza y arte de una magia, dejaron de ser pobres. De alquimia. ¿Verdad? Sí. Entonces, estos sectores van a ser sumamente golpeados. Estos sectores son, y yo no creo que sea, que alguien diga que con la canasta básica, como argumentó uno de los que tiene que ver con la distribuidora, que con la canasta básica lo que se le va a sustraer apenas son 200 Córdobas. Dice que es una nada. Aún con los dos dólares y aceptando que ya eran tres, fíjate que no llega a los 200 Córdobas. Los 200 Córdobas, estás hablando que son seis y pico dólares. ¿Dónde realmente van a tener esos ingresos? Lo que sí va a seguir como estrategia de sobrevivencia de los pobres, lo que veo yo es que la gente ahora se va a multiplicar a aquellas personas que van a tener que pegarse al tendido eléctrico para de una u otra manera ver su programa de televisión, porque es lo que le preocupa más. Y la otra moneda de esta historia es el hecho de que hay decenas de miles de usuarios del servicio de energía eléctrica en el país que han puesto demandas, denuncias en Dismorte y Dismur, ya sea porque sienten que sus mediores están alterados, pero también porque consideran que el servicio no es bueno. 46 mil denuncias hubo en esta empresa. Y el número de resoluciones que dé línea y es mínimo, y la mayoría de las veces adversas. Entonces nos encontramos que hay una situación de desesperanza, pero también de desamparo, porque lo mínimo que esperamos de las autoridades que están enfrente de la institución es que no es que se parcialicen, sino que actúen en consonancia con los reclamos, con las demandas que hacen los usuarios de la energía eléctrica. La pregunta sigue vigente, la hemos hecho aquí en este programa varias veces, ¿quién defiende a los consumidores? Es decir, si hay gente que dice, bueno, no solo me están incrementando la tarifa de energía, muchas veces, en este caso también, sin tomar en cuenta a los consumidores, sin tomar en cuenta a la población, porque es un compromiso del gobierno con organismos internacionales, pero también dicen, si yo tengo un reclamo y la empresa no decide quién me protege a mí. Es uno de los problemas más serios que hay, por lo que en la estructura del Ministerio de Economía y Comercio, hay supuestamente una entidad que debería de encargarse defender los intereses de estos sectores, pero en la práctica eso no se da. Si no hubiese, por ejemplo, dos o tres organizaciones de defensa de los consumidores en este país, la situación sería más difícil, porque al menos estos viven constantemente quejándose, reclamándose, señalando a los norte y sur, aunque aquí lo único que quedó fue el derecho al berreo, porque soluciones, vos vas a encontrar que no hay ninguna. Y siguiendo con el tema también de los servicios públicos, en este caso la educación, desde la semana pasada, durante toda la semana pasada el Diario de la Prensa estuvo publicando también varias historias, varios reportajes relacionados a la mala calidad de la educación, al hecho de que hay prácticamente demasiadas vacaciones en el sistema de educación pública en Nicaragua, pero también que no se cuenta con un sistema de educación que garantice precisamente una enseñanza de calidad para los niños. Pese a los esfuerzos que ha hecho el gobierno, aquí todavía no se ha establecido una corrección. El argumento que se utiliza frente a un acuerdo que hubo a nivel regional de que se iban a establecer los 200 días lectivos efectivos, el gobierno dice que se tienen que adecuar al contexto de cada uno de los países. Y el problema en Nicaragua es que si vos ves, este año aparecen 194 días, pero los expertos en educación comienzan a decir todos los días que se dan como feriados, una de las quejas es que hay solo en Centroamérica, solo en Nicaragua, se interrumpen las clases durante una semana, que es la semana mayor, que le llamamos nosotros para la Semana Santa, en otros países jueves y viernes. Después hay actividades de carácter político, efemérides y ahora que está la Champions, vienen las finales, también se interrumpen las clases y ellos dicen que eso no habría ningún problema. El problema es que esos días no se reponen y esos son días perdidos. Y lo otro que decía vos, Carlos, sobre la pertinencia, sobre la calidad de la educación, es que todavía el porcentaje de los profesores sigue siendo un enorme porcentaje empírico. De tal manera que tendrá que hacerse mayores esfuerzos, ya en una educación dijimos nosotros, que si establecíamos comparaciones entre la zona franca de Nicaragua y la zona franca costarricense, las diferencias abismales que existen en las inversiones en uno u otro país, es que nosotros una maquila nada más que tiene que ver con la producción textilera, mientras que en Costa Rica están produciendo chip, están produciendo otro tipo de tecnología para satisfacer ciertas demandas del mercado. Y esto tiene que ver con los niveles de escolaridad. Y el nivel de escolaridad de los costarricenses es superior al nuestro, de tal manera que la nuestra sigue siendo una obra, una mano de obra que no es especializada. Y el otro problema que tenemos que ver es dentro de esa especialización, como las empresas, el tema de la productividad, no es el de la producción. Y eso tiene que ver con la calidad de los profesionales que salen de las universidades. En otras palabras, no debe seguir protectándose o argumentándose que la educación es necesaria, básica, urgente, sino establecer ya remedios permanentes para que no estemos de manera recurrente hablando de este tema, que los educadores con toda responsabilidad son los que están vigilantes y los que están haciendo estas denuncias. La misma población también hace la denuncia reciente, el hecho de que se corten las horas de clase y los días de clase para los estudiantes. A la redacción de Confidencial llegan llamadas de madres desesperadas porque dicen, llevé a clase a las 7 de la mañana a mi hijo a clase y me lo regresaron a las 9. Yo estoy trabajando, no puedo dejar mi trabajo, no sé con quién lo voy a cuidar. Es decir, también genera problemas en la familia de carácter económico. La gente tiene que cumplir con sus obligaciones en el trabajo. Sí, y la razón que se esgrime cuando se dan este tipo de situaciones es que los maestros deben de recibir una serie de seminarios para mejorar la educación. No sé si esas son las horas más indicadas porque vuelven los muchachos a no seguir recibiendo clases y esas repercusiones que tiene al interior de la familia. Otro tema que ustedes también han tomado como de los principales noticias de la semana y es una agenda que se mantuvo permanente durante la semana pasada es el caso de violaciones de derechos humanos contra Juan Rafael Lanzas, este hombre de 35 años cuya familia denuncia que fue brutalmente golpeado por la policía y producto de esa golpiza tuvieron que apuntarle las piernas. La sistematicidad, las reiteraciones de las organizaciones defensoras de los derechos humanos demandando y señalando a la policía de Matagalpa de ser los responsables de la apuntación de las dos piernas de Juan Rafael Lanzas pues esto lo que nos indica es que al menos se esperaba que ese órgano especializado de la Policía Nacional que tiene que ver con los asuntos internos de la policía cuando se dan este tipo de denuncias que se pronunciara. Entonces, cualquiera que sea la situación, el mismo Juan Rafael dijo que lo detuvieron el 27 de diciembre, que lo llevaron a curar pero que luego lo regresaron al mismo lugar donde lo habían sacado para curarlo. Es decir, lo llevaron a un baño, dice, donde estaban las letrinas y que hubo reclamos y hubo manifestaciones internas dentro de la cárcel de quienes estaban detenidos porque lo contrario, dice, su situación hubiese sido más lamentable. Ahora, es bueno que la Policía Nacional se haya pronunciado. El director de la Policía Nacional, Francisco Díaz, compareció ante los medios de comunicación y aceptó de que la policía había dado cierto tratamiento médico. En realidad, no quedó muy claro qué tipo de atención médica recibió este joven mientras estaba capturado por la policía. Sin embargo, lo mantuvieron de nuevo en las celdas y tuvimos este desenlace terrible para él y su familia. Y son estos tipos de desenlaces que son sumamente lamentables por las escuelas que traen. Este era un agricultor. Señalado de un robo que posteriormente lo absuelven. Es decir, ni siquiera se llegó a comprobar que ya independientemente de la mediación que hubo de parte de la familia, precisamente para acelerar el proceso de cura de él, aquí yo creo que la policía tiene que ser en el futuro más diligente porque aquí vamos de la parte al todo. Son ciertos policías los que toman este tipo de actitud y quien sale a quien se les rostra esta deficiencia y este trato que recibió Juan Rafael es a la policía en su conjunto. Porque es una muestra de que la policía ha perdido la profesionalidad de que tanto se enorgullecía. Es decir, aquí había un discurso oficial que muy poco los medios lo cuestionamos que decía, bueno, es la mejor policía de Centroamérica, estamos en el país más seguro de Centroamérica, pero para Lanzas y para su familia se ha demostrado de que ni siquiera es un país seguro porque la misma autoridad fue la que lo dejó en estas condiciones. Ese es uno de los temas que sigue siendo muy debatido en la agenda nicaragüense. Si es verdad o no, recordemos lo que han dicho, si es verdad o no que Nicaragua es el país más seguro. Recordemos cuáles han sido las manifestaciones de los expertos en el tema porque dice que únicamente se recurre a un indicador que es el homicidio por cada 100.000 habitantes, pero que hay otra serie de delitos que demuestran lo contrario. La Policía Nacional pienso yo que tiene que ser más cautelosa, tiene que volver a reencauzar este comportamiento, esa relación que existía con la comunidad para que vuelva a gozar del aprecio de los nicaragüenses. De lo contrario, las organizaciones de derechos humanos van a seguir cuestionando cómo hay una situación en el sistema carcelario. Aquí el equívoco es creer que es la Policía Nacional quien se encarga, pero por otro lado recordemos que el Ministerio de Gobernación, pero están también las cárceles que están en distintos distritos y donde se le ocasionó este daño o donde surgió, ya sea que no se le ocasionó a Juan Rafael, fue precisamente en las cárceles de la ciudad de Matagalpa. De Matiguaje inicialmente. No, Matiguaje inicialmente, después lo pasaron a... No queda ya poco tiempo, pero este caso recuerda bastante lo que pasaba en tiempos de dictadura y que Pedro Joaquín Chamorro lo contaba en Estirpe Sangrienta, un libro que nosotros fuimos publicando capítulo a capítulo y que ya está completamente disponible en confidencial.com.ni. Muchas gracias Guillermo por acompañarnos hoy en el programa. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.